Estos dos accidentes de tránsito son parte de los más de 10 que cada día se vienen registrando desde que el domingo reciente se presentó el invierno. Ante esta situación, el comandante general de los bomberos de Quito, Eber Arroyo, nos da las siguientes recomendaciones cuando somos conductores sobre un piso mojado. Cuando vayamos por la vía y encontremos una acumulación de agua, bajemos la velocidad. El uno, vamos a causar un cierto daño a la persona y el segundo, vamos a perder el control del vehículo. Primero porque vamos a intentar frenar y no nos van a responder los frenos y segundo porque se nos va a empañar absolutamente todo y vamos a perder la visibilidad. Nos pide poner mucha atención en pasos deprimidos cuando la lluvia es violenta. No ingresemos en los pasos deprimidos cuando exista la acumulación de agua sobre el nivel que está marcado. Nos vamos a quedar atrapados y no vamos a poder salir. Cuando se refiere a casa, pide hacer las siguientes tareas ya. Revisar los sumideros de nuestras viviendas, de terrazas, de patios, de las cajas de revisión que estén limpias, que no exista acumulamiento de basura. Pero si usted no toma las precauciones y el agua lluvia empieza a ingresar a su hogar, póngase en acción. Donde veamos el más mínimo indicio de ingreso de aguas a nuestra vivienda, identificar cuál es el origen y atacar el origen. Si el origen está fuera de su casa, por favor, tiene que usted reportar a bomberos inmediatamente, a la EQ911. Nosotros iremos con nuestros equipos y daremos una pronta respuesta. El transeúnte también debe tener precauciones. No corra, camine por favor. Si usted corre, tiene un alto riesgo de tener una caída y una probabilidad de tener usted una lesión. Bienvenidos los consejos ante un invierno que se presentó violento y según los técnicos las aguas continuarán con lluvias fuertes y moderadas. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Gracias. Gracias.